Hola, bienvenidos a GF Padel. Mi nombre es Frank Gómez. GF Padel es una marca de venta directa consumidor final sin intermediarios, por lo cual van a conseguir el mejor precio y la más alta calidad de materiales ya que se ahorran todas las comisiones de terceros. Van a contactar directamente con la marca. Nosotros vendemos en todo lo que es España y Portugal peninsular y también tenemos un distribuidor directo en Francia, así que los que sean de Francia pueden contactar con nosotros y le daremos también la información de Francia en nuestra web que aparece por aquí junto al WhatsApp o el Telegram de contacto. Dentro de nuestra web también tenéis un enlace para contactar con la página de Francia. Nuestra forma de atenderos, pues bueno, tenemos más de 300 versiones posibles entre combinación de moldes y materiales, por lo cual es muy difícil si no conocéis la marca, tenéis ya alguna pala GF o tenéis amigos que tengan pala GF y os puedan orientar, será muy difícil que ustedes veis directamente con qué palas podría venir mejor dentro de la marca. Pues para ello, lo que hacemos es, os vamos a presentar un cuestionario, lo escriben por WhatsApp o por Telegram, por aquí tenéis el teléfono de contacto, os pasaremos un cuestionario muy sencillo de responder, os haremos algunas preguntas más si hace falta, y os diremos que pala o palas pensamos que os pueden ir mejor dentro de la marca. Normalmente tenemos un alto índice de acierto, así que bueno, os invitamos que entréis en contacto con la marca, que pidáis asesoramiento sin ningún tipo de compromiso por vuestra parte, y luego si os convence, pues ya podéis comprar. Cuando contactéis con nosotros os daremos toda la información que os haga falta. Ya sabéis, venta directa a consumidor final sin intermediarios, y por lo tanto conseguís la mayor calidad al mejor precio. Muchas gracias y nos podéis escribir cuando queráis.